El pueblo hondureño ha hablado. Juan Orlando Hernández aseguró que está dispuesto al diálogo y a la unión por el bien del país. La aceptación de la voluntad de cerca de 3 millones y medio de hondureños traerá paz, concordia y progreso. Considero que no es momento para triunfalismos. En cadena de radio y televisión, el reelecto presidente Juan Orlando Hernández llamó a los hondureños y a la oposición en el país a mantener la calma y evitar la violencia. A quienes han protestado con violencia en las calles, el llamado es para que hagan uso del legítimo derecho a la manifestación pacífica, respetando la integridad física y los bienes de nuestros hermanos hondureños. El presidente reelecto no fijó posición sobre la solicitud de repetición de elecciones que ha pedido la Organización de Estados Americanos, ni rechazó las denuncias de supuesto fraude electoral que ha presentado la alianza opositora. El anuncio que oficializa su designación como presidente reelecto ya fue publicado en Gaceta Oficial de Honduras.